El rincón de la entrevista con Salma Padierna presenta Senta Ahora estamos en dos disemparales, las indivisables de la Colombia Moreno ya nos acompaña Ahora vamos a agradecerles de corazón a la gente que está bailando, gozando y disfrutando de la música sabrosa y sabrosa por toda la banda que nos acompaña en ese gran lugar, que gusto por supuesto, regresar ahora con los socaños de nueva cuenta, donde nos invito y venimos a decir que trabajaría haciendo música a usted que le gusta la música sabrosa para toda la gente que hoy, que está presente ya en este programa Bueno vamos a hacer música, le vamos a hacer, le pongo un poquito para empezar a calentar en esa primera parte musical con toda la banda, y vamos a hacer una cubia sabrosa para empezar a trabajar de la música rica para la gente que hoy, cuando se saco mañana en ese programa de la música rica ya, en ese gran programa, música sabrosa, en ese lugar, participación en Colonia Greta, en esa lugares, ahora tenemos que hacer una cubia sabrosa para ser la música hoy nos acompaña la amiga Salma y el rector de la entrevista está presente con nosotros Ahora hacemos música con la madre de la música de Colombia ¡Vamos a ese programa! ¡Dale Sandy! ¡Y que no les parte con la banda! ¡Oiga Chiquichá Saboso! Ahí están las estrellas del caballero ¡Oiga Chiquichá Saboso! ¡Oiga Chiquichá Saboso! ¡Vamos a esa estrellas! ¡Oiga Chiquichá Saboso! ¡Maldita Matthew! ¡Oiga Chiquiche Saboso! ¡Oiga Chiquichá Saboso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!